Animales de compañía de 33 municipios del Valle fueron vacunados contra la rabia en una masiva jornada liderada por la Secretaría Departamental de Salud a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, UES Valle. El departamento del Valle del Cauca, gracias a las jornadas de vacunación que hacemos de manera permanente, ha estado libre de la presencia del virus de la rabia humana en el departamento. No hemos tenido casos de virus de la rabia y tampoco hemos tenido casos en los últimos años, desde el 2012, de virus de la rabia transmitida por gatos o por perros. Le agradecemos a todos los vallecaucanos que nos han acompañado en estas jornadas y que han permitido que los funcionarios de la Unidad Ejecutora de Saneamiento vacunen sus mascotas. Ustedes saben que la vacunación contra la rabia es anual, es importante que estemos pendientes del esquema de vacunación de nuestras mascotas para prevenir el virus de la rabia. Los habitantes de los municipios atendieron el llamado y llevaron a sus mascotas a los puntos de vacunación. Estoy muy agradecido por la UES Valle, por esta jornada de vacunación, ya que es muy necesario para todos estos animalitos que a algunos les hace mucha falta esta vacunación. Es muy importante y agradecido, de todas maneras muy agradecido. Gracias por ver el video.